¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar del otro lado. Nos encontramos de nuevo aquí en la pantalla del 10, desde las 7 de la tarde hasta las 20, hasta las 8 de la noche, para mostrarte parte de nuestro contenido, de nuestro recorrido por la vida universitaria, por todo lo que pasa también en comunión con ustedes, con los cordobeses, lo que pasa en Canal U, por supuesto, en esto que es Mirá Canal U. Así es, como cada día de lunes a viernes, estamos de 7 a 8 de la tarde en realidad, y de 22 a 23 por la pantalla de Canal U. De 7 a 8 por Canal 10 y de 22 a 23 por la pantalla de Canal U. Como bien decía Desi, mostrando de parte de todos los contenidos que tenemos en el aire, en la programación del Canal Universitario, y también, obviamente, con lo que nos va ocurriendo habitualmente, en la realidad y en la cotidianeidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Lo hacemos habitualmente con ustedes de aquel lado, nosotros aquí, y también con un invitado especial, que cada jornada nos acompaña, precisamente para ayudarnos a ir hablando, pensando un poquito cada uno de los disparadores que tenemos con estos fragmentos de la programación. Hoy está con nosotros el doctor Daniel Pizzi, ustedes allí ya lo tienen en pantalla, seguramente muchos lo conocen, porque es un tipo que es mediático, podemos decir. La verdad que es uno de esos profesionales que ayudan a la difusión de la ciencia, y sobre todo a la prevención, desde sus distintos roles. Él es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, pero ha sido exsecretario de Salud de la provincia, también exdirector durante muchos años del Hospital Pediátrico de la Ciudad de Córdoba. Bueno, Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Decide, Nico. La verdad, un gusto estar con ustedes. Siempre es un gusto venir a los servicios de la universidad. Y es mi primera vez en Canal U, o sea que, muy emocionado por eso. Bueno, estamos de algún modo completando la saga de los doctores Pizzi, ¿eh? Porque ya pasó por aquí el doctor Hugo Pizzi, pasó Rogelio Pizzi, el actual decano de medicina, y ahora está Daniel. Decimos, Hugo y Daniel son hermanos, y Rogelio es tu sobrino, en serio. Sobrinito, sí. Bueno, una dinastía de médicos que tanto han aportado a la Ciudad de Córdoba y a la salud pública. Muchas gracias. Bueno, Daniel, vamos a ir yendo y viniendo, como decíamos, en este planteo, vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones que tienen que ver con lo tuyo. Vos sos especialista en oftalmología, también le contamos a la gente. Sí, soy profesor de la cátedra. Y docente universitario, omite decirlo también en la presentación. Bueno, ahí está el currículum que es muy extenso del doctor. Claro que sí, un referente continuamente, ¿no? Claro que sí, una gran actividad a lo largo de toda su carrera. ¿Les parece que arranquemos? Dale, vamos. ¿Qué mejor manera para arrancar con el doctor Pizzi que hablando de lo que tiene que ver con virus, con vacunas y con todo este enorme trabajo que se realiza en diferentes dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba? Pero hoy nos vamos a meter a través de un fragmento del programa Átomos en lo que tiene que ver con el Instituto de Virología de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué le podemos decir a quienes nos vean de que adopten o que tengan sus cuidados para su vida cotidiana? Bueno, la higiene personal como primera medida preventiva es fundamental siempre, con todas las infecciones, no solo con los virus. Pero es particularmente importante en el caso de la transmisión de virus respiratorios. Influenza, por ejemplo, se previene con una vacuna que se produce todos los años en función de cómo se van generando cepas nuevas en la naturaleza. ¿Es bueno vacunarse contra la gripe? Es muy bueno vacunarse porque previene las formas graves de la enfermedad y sobre todo de esa manera protegemos a gente que es mucho más vulnerable frente a esta infección. Como personas que tienen una enfermedad previa de base, una enfermedad crónica, una persona inmunosuprimida por diferentes causas o los lactantes. Y hay otros virus que no tienen vacunas pero que uno facilita, uno se protege mediante la higiene. Lavado frecuente de manos, airear los ambientes, por ejemplo, hablando siempre de las infecciones respiratorias. ¿Sabías que las pantallas de los celulares, otro día nos contaban, un colegio en el programa anterior hicieron el experimento de hacer un hisopado, un cultivo, y se alarmaron con la cantidad de bacterias que encontraron en las pantallas de los celulares? No somos conscientes de eso. No somos conscientes pero es una cuestión lógica. Porque uno con las manos, por ejemplo, extrae dinero de un cajero automático, el dinero pasa por muchas manos, abre puertas, toma un colectivo, entonces todas esas superficies que son tocadas por muchas manos, que hacen distintas cosas, son unas vías de, digamos, contienen agentes que pueden pasar a nuestras manos y después si nosotros no somos cuidadosos, nos tocamos los ojos, la boca, la nariz, a través de esas mucosas, esos agentes pueden entrar en contacto con nuestros tejidos. Si son infecciosos, si no se infectan y no se enferman, no se enferman, esa es una vía de contagio. Allí está, entonces, parte de este fragmento del programa Átomos. Hablamos, metiéndonos un poquito en el laboratorio, hablamos allí, hablaba en realidad Martino Tasmacheco con la doctora Pilar Adamo y explicaba un poco lo que son los virus y también la importancia de algunas vacunaciones, la campaña, concretamente la campaña por la gripe, pero también tantas otras. De hecho, hasta hace poco y estamos todavía en periodo de una campaña de refuerzo por algunas patologías que ya se habían extinguido y que han vuelto. Como el sarampión. Como el sarampión, claro que sí. Bueno, doctor, ¿qué reflexión tenés para esto? En primer lugar, destacar la actividad del Instituto de Virología de la Universidad, que es extraordinaria, son referentes internacionales, son una gente que trabaja con una calidad científica que realmente es plausible, creo que tenemos que destacarlo a eso. Lo que decía la doctora, por supuesto, totalmente cierto. Hay dos vacunas que yo digo que son las más fáciles, las más baratas y que no siempre son tan usadas, que son lavarse las manos permanentemente, esa es una de las mejores vacunas, y la leche de la teta de la mamá. Son las dos vacunas más extraordinarias que existen en la naturaleza. Y después están, bueno, estas otras que se fabrican. Bien decía la doctora, por ejemplo, la de la gripe, por ejemplo, nosotros sabemos que el invierno que viene, la cepa de virus que vamos a utilizar es la que está atacando Estados Unidos ahora, o sea, el hemisferio norte, no está ahora. Los virus que están circulando en el hemisferio norte son los que van a servir para hacer la vacuna para nosotros en el invierno. Como los virus que circularon este invierno acá en el hemisferio sur, van a ser los que utilizan en el invierno los del hemisferio norte. ¿Hay una circulación viral así, digamos, del hemisferio? Así es la circulación, por eso va variando la vacuna todos los años. La vacuna tiene una duración de un año porque al año siguiente las cepas, como dijo la doctora, ya han variado, entonces hay que irla cambiando. Pierden la efectividad de un año al otro si uno no la vuelve a aplicar con la cepa nueva. Son otros virus, o sea que no tiene ninguna razón de ser colocarse la vacuna, por ejemplo, que usamos el año pasado. Si bien algunos virus persisten, como van cambiando algunas otras cepas, se va modificando la vacuna y eso es lo importante. Por eso insistimos tanto con la vacunación anual, con la gripe. Hay otras enfermedades que no, que con una sola vacuna a veces duran toda la vida, como por ejemplo la fiebre marisa. Doctor, ¿y cómo estamos, digo, has estado tantos años vinculado al hospital pediátrico Córdoba, digo, en lo que es el marco general del país y del mundo? ¿Estamos en una buena situación? Todavía se reniega bastante, ¿no? Porque uno ve que, y nos toca como periodistas ir a cubrir, y a lo mejor el porcentaje de vacunados no siempre es el ideal, ¿no? Todavía hay como resistencia de los papás a ir, pese a que sea gratuito, que sea un ratito y nada más. Sí, la verdad, Nicolás, que es muy cierto lo que decís. Para que una campaña de vacunación sea exitosa, debiéramos alcanzar el 95% de la población objetivo. ¿Por qué no siempre se puede alcanzar el 100%? Además, es importante que haya un número alto de vacunados para que se protejan ellos y protejan a aquellos que no están vacunados. Porque, fíjense ustedes qué interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos localidades o lugares donde los movimientos antivacunas son importantes, como por ejemplo San Marcosierras, Capilla del Monte, donde hay poca gente vacunada. Si un virus entrara en esas localidades, sería un desastre, porque enfermaría a muchísima gente. En cambio, si yo tengo, supongamos, una población de 100, donde hay 90 vacunados y 10 no, porque no quisieron, porque no pudieron, por cualquier causa. Esos 90 van a evitar que el virus circule. Claro, lindan a ese 10 que no está vacunado de algún modo. Pudoprotector, es lo que se llama protección en rebaño. O sea, por eso decimos, con el 95% sería extraordinario, no siempre se logra. Vos dijiste muy bien, se reniega mucho. A veces, y te digo, estamos en una provincia donde la vacunación es bastante importante y anda bastante bien. Hay lugares donde son muy bajas las coberturas. Daniel, ¿y por qué podrías ser, en estas localidades que mencionabas, que son tan difíciles o que no adhieren las personas? Y bueno, son colectivos, por ejemplo, hay muchos hippies, gente... Una cuestión de ideologías. Naturistas, sí, sí. Son casi religiones, te diría. Es como el tema del veganismo y todas esas cosas que se niegan a un montón de situaciones. Y ellos, bueno, están en contra de la vacunación, están en contra de muchas cosas que hacemos los médicos. Creen más en otro tipo de medicinas. Y bueno, hay que respetarlos. Pero el problema es que por eso es obligatoria la vacunación. Y por eso, en los menores, si los padres no lo quieren vacunar, un juez puede decidir vacunarlos. Porque no puede ser que por una cuestión religiosa, ideológica, o llámenlo como quieran, dejemos de vacunar a un niño y pongamos en riesgo no solo ese niño, sino todos los otros. Porque el problema es cuando entra a circular el niño. Claro, no es individual. Hay que impedir que los virus circulen. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que está pasando con el sarampión ahora? Nosotros, hacía 18 años que no teníamos un caso de sarampión. Y ahora por eso estas campañas extras. Porque al cabo de varios años hay mucha gente que no se vacuna. Entonces bajan las coberturas. Por eso se hacen estas campañas extras. Y ahí reaparecen estas enfermedades prácticamente exterminadas. Europa está infectado de sarampión. Tienen muchas muertes, muchos casos, toda Europa. Por eso ahora estamos muy preocupados por esta campaña que se está realizando, que termina a fines de noviembre y que, bueno, aparentemente estaríamos en un 70% de cobertura acá en Córdoba. Lo que debe ser que a nivel nacional andemos cerca del 50%. O sea, no está tan buena, pero bueno. Aún se le ocurre que en el primer mundo, que en el norte, en el hemisferio norte, no debería pasar eso. Tienen muchos casos. Tienen muchos casos, sí. ¿Mirá vos? Sí, sí, tienen muchos casos. En todos lados se cuece nada, no necesariamente tiene que ver con el lugar, el mundo en el que uno está. Bueno, vamos a salir un poquito de este tema de las vacunas y nos vamos a meter en un... ¿Cómo andas de vista, Boba? ¿Andas bien? Más o menos. Creo que voy a tener que visitar al Dr. Pizzi. ¿Sos de mover rápidamente la vista? ¿Podés mirar rápidamente de un lugar a otro? Así. ¿Sí? ¿Te sale? ¿Un movimiento de ojito como las películas de terror? No, la verdad es que no me sale. Bueno, a ver, el doctor es oftalmólogo, ya nos va a contar, pero nos vamos a meter en donde, sin un capítulo del Cerebro y Yo. Del Cerebro y Yo, precisamente, claro, para conocer eso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué hace el cerebro con nuestra visión? ¿Cómo se va manejando? Los ojos son las herramientas, pero el que procesa, el que recibe, el que nos hace que tengamos esa imagen, interpreta el imagen de ese cerebro. Exactamente. Y tiene algunos truquitos, algunos atajos, algunas cositas. Parece que sí, ¿eh? Los quieren conocer. Bueno, lo vemos en este pequeño fragmento del Cerebro y Yo y ya lo comentamos con el doctor. Los ojos se están moviendo todo el tiempo. Y si movemos la cámara abruptamente, como si fuesen los ojos, pasa esto. En el momento que la cámara se mueve, la imagen parece borrosa. Sin embargo, yo miro de un lado a otro, muevo los ojos y no veo nada borroso. Es como que se pasa de una imagen fija a la otra. Eso es porque el cerebro tiene un truco. ¿Un truco? Eso me interesa. Sí, se llama emascaramiento sacádico. En el momento en el cual empezamos una sacada, que los ojos se mueven, el cerebro deja de registrar la imagen. Y recién empieza a volver a registrarla cuando llegamos a la nueva imagen. Eso quiere decir que los ojos ven algo que el cerebro no nos muestra. Sí, y quizás lo más sorprendente es que no tenemos ningún registro de que esto suceda. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Cuando los ojos se mueven muy rápido, eso se llama movimientos sacádicos o sacadas. Dura muy poquito, de 20 a 200 milisegundos, o sea, milésimas de segundo. Y vamos a ver que realmente nosotros no lo percibimos. Te voy a pedir que mires al espejo, ¿sí? Esto es un espejo, básicamente. Y simplemente que mirando al espejo muevas rápido los ojos hacia un lado y hacia el otro. Puedes acercarte un poquito más, ahí va. Y ahora mirá tu ojo derecho y tu ojo izquierdo, varias veces. ¿Todos ven que está moviendo los ojos? ¿Vos estás moviendo los ojos en el espejo? ¡No! ¿Será casualidad? Vamos a probar con otra persona. Vení, ponete acá en el medio. Y lo mismo, acércate un poquito al espejo y simplemente con tus ojos mirá el reflejo de tu ojo izquierdo y tu ojo derecho, varias veces. No nos dejen mentir, ¿se mueve? ¿Se mueven los ojos? Sí, sí. ¿Se mueven tus ojos? ¡No! ¿Probamos con alguno más? Vamos a hacer uno más. Adelante. De nuevo, acércate un poquito. Muy sencillo. Mirá tu ojo izquierdo y tu ojo derecho, varias veces. Contame, ¿se están moviendo en el espejo? No, no se mueven. No, no se mueven. No se mueven. Eso es lo que pasa. Sí se mueven, pero el cerebro lo borra. Con esto, creo que con tres casos queda demostrado, lo hemos demostrado, que el cerebro no solo registra la imagen, sino que además la edita, la monta, para de alguna manera convertirse en el director de la trama que construimos. Ay, qué lindo. Bueno, allí estaba este fragmento de El Cerebro y Yo, un programa realmente muy interesante, porque siempre nos muestra, con estas pequeñas pruebas y cosas, algunas cuestiones que tienen que ver con quien nos rige, ¿no? Como individuos que es nuestro cerebro y tantos, tantos mecanismos que tienen. En este caso, bueno, relacionado con la vista a propósito del invitado que tenemos con el doctor Fisi. Doctor, y nos da pie como para hablar un poquito de la vista en general, ¿no? Más allá de esto que uno se acaba de enterar de que dejamos, que no vemos borrosos como los movimientos de cámara, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante y es de destacar que el cerebro tiene mecanismos realmente maravillosos. De paso, vamos a aprovechar para dar algunos consejos a los papás de bebés pequeños, porque cuando... Primero, los ojos son una prolongación del sistema nervioso al exterior. Es decir, en realidad el que ve realmente es el cerebro, el ojo simplemente es un transmisor. Y cuando el niño nace, cuando es pequeñito, sobre todo desde el día del nacimiento hasta los cuatro años, ese es el periodo de máxima plasticidad sensorial. Ese es el periodo donde debemos, podemos hacer un montón de cosas, podemos actuar y solucionar un montón de problemas. Por ejemplo, si a un bebé yo le tapo un ojo y se lo dejo tapado diez días, ese ojo no va a ver nunca más. Porque el cerebro, y esto va a cuento de que si el niño supongamos tiene o una catarata o un viso de refracción que es de un solo ojo, supongamos tiene un ojo muy miope o muy hipermétrope sobre todo, el cerebro va a recibir dos imágenes distintas, una de buena calidad y una de mala calidad. ¿Qué hace el cerebro que tiene todas estas capacidades que contaban recién en ese programa? El cerebro se confunde. Cuando tiene una imagen de buena calidad y otra de mala calidad, se confunde. Entonces, ¿qué hace con la de mala calidad? La suprime. Es decir, no promedia las dos, sino que suprime la de mala. Suprime la de mala y se queda con la buena. Esto se llama después ambliopía, porque esa que suprime, si nosotros no lo solucionamos antes de los cuatro años, vamos a estar en problemas porque después, cuando adulto, ya no va a poder. Sucede también con los niños extrábicos. Cuando el niño desvía el ojo, el cerebro no tolera ver dos imágenes distintas. Supongamos, está viendo la cara de la mamá y la pared o algún cuadro. El cerebro no puede porque lo confunde eso. Entonces, a una de las imágenes la suprime. Ese fenómeno de supresión es lo que hay que tener en cuenta y esta es la recomendación. ¿Por qué nosotros decimos? A los niños apenas nacen hay que hacerlos ver con el oftalmólogo y hay que seguirlos. Y si el niño tiene una diferencia entre un ojo y otro, hay que corregirlas antes de que sea más grande. Porque después, cuando es más grande, ya no se va a poder corregir. Porque una vez que se instaló la falta de visión por esa supresión que hizo el cerebro, es muy difícil. Entonces, la recomendación es esa. Ir rápido los oftalmólogos, sobre todo con nuestros niños. Apenas nacen es bueno un examen y después, por supuesto, afortunadamente ahora los niños se escolarizan muy temprano. Ustedes han visto que van hasta en las guarderías de menos de tres años, ya les piden los certificados. Y eso es buenísimo porque nos da la posibilidad de descubrir un montón de cosas que antes se descubrían cuando el niño ya era grande y no se podía hacer nada. Eso te quería preguntar, más allá de la escolarización, que antes eran los seis años y recién ahí te dabas cuenta si tenías algo a lo mejor solucionable antes. A lo mejor la maestra se daba cuenta. Claro, el típico alumno que estaba al final del aula y no veía nada, lo ponía en la primera fila. Pero digo, más allá de eso, de la detección temprana por la escolarización o por la consulta voluntaria de los papás, la tecnología avanzado también, digo, porque a un bebé tan chiquito como vos lo estás planteando, ¿ya se le pueden detectar estas cosas? Sí, sí, al bebé recién nacido se le pueden detectar todas las patologías, absolutamente todo. Los especialistas tenemos las herramientas y los mecanismos para diagnosticar cualquier problema que el niño tiene desde que nace. Y eso está muy bueno porque nos da la posibilidad de solucionar esos problemas que después, cuando grandes, son más difíciles, ¿no? Y a veces es imposible. Por eso yo recuerdo que mucha gente dice, bueno, espera que entre al colegio y después vemos y qué sé yo. No, hay que ir urgente. Y sí, hasta en las guarderías las maestras le piden certificados médicos a los niños. Y eso está buenísimo, buenísimo, porque a esa edad uno puede hacer ejercicios, ponerle el lente, taparle un ojito. Hay un montón de ejercicios y además están los ejercicios ortópticos que se realizan en clínicas, donde se pone a trabajar aquel ojo que antes o que alguna gente le llama el ojo vago, todas esas cosas. Y la recuperación puede ser al 100%, a lo mejor es un tratamiento de dos años, cuando es chiquito ya después queda bien para el resto de su vida. Eso hace la diferencia. Puede vivir con su visión perfecta toda la vida. Y quizás si ese niño no hubiera sido atendido cuando pequeñito, después yo te diría, mira, después de los 7 años, muy poco lo que se puede hacer, porque el periodo de plasticidad sensorial, perdónenme que insista, va del nacimiento a los 4 años el máximo. Se puede estirar un poquito más, no mucho más. Claro, claro. Bueno, y se ve, yo creo que sí, que se lo ve en lo cotidiano, ¿no? Cada vez más chiquitos con lentes, muy chiquitos, como decís vos, de 3 años, cada vez decís... Y ya no los cargan más, antes les decían 4 ojo, ahora casi todos tienen lentes en el grado. Sí, vas a contar a mí, a mí me pusieron lentes a los 6 años, en primer grado, y la señorita se dio cuenta, casualmente. ¿Y? Y bueno, ¿cuántos años de psicólogo te llevo después de superarlo? No, no me mandaron a terapia, pero los vivía perdiendo, así que yo explico. No te creo. Eso explica por qué después no veía nada, a los 13, 14 años, venía tanto. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Así que no le hagan bullying a los chicos que llevan lentes. En tu vida misma nos vamos dando cuenta cómo han ido cambiando las cosas. Porque llegamos a este presente así. Y está bueno este programa, porque yo ya sabía, si venía el doctor Pisi, íbamos a irnos con un montón, con una valija de recomendaciones muy interesantes. Para los que somos papás y para los adultos también, porque sirve, sirve. Claro que sí. Arrancamos con la vacuna, seguimos con la consulta del oftalmólogo y vamos a ver qué nos depara el resto, porque vamos a seguir en un ratito nada más con más programas. Me gustó eso, así que estén atentos, porque vamos a hacer la primera pausa, pero después seguimos charlando con el doctor hasta las 20. Así es, ya volvemos. ¡Gracias!